¿Una valoración al respecto? Pues la valoración debe ser muy positiva porque 1.400.000 madrileños han votado a Alberto Núñez Feijó como presidente del gobierno, han votado la alternativa al Partido Popular y eso supone un crecimiento muy sustancial respecto a las últimas elecciones generales de noviembre del 2019 donde el Partido Popular crece nada más y nada menos que cinco escaños. Por tanto, el resultado en la ciudad de Madrid es que hemos ganado las elecciones, hemos subido cinco escaños y por tanto miles de votos respecto a las últimas elecciones generales. Los madrileños y los españoles han mandatado a Alberto Núñez Feijó para que lidere la posible conformación de gobierno y es en eso de lo que está ahora el Partido Popular.